Desde hace cuatro años, Noticias Uno había advertido sobre el estado de los ascensores del Palacio de Justicia de la Ciudad de Cali, que esta semana se vino al piso, mató a una persona y dejó cuatro más heridas. Hablamos con los lesionados por cuatro años de accidentes. ¿Qué tal esto? El Palacio de Justicia de Cali fue remodelado en el año 2014, luego de sufrir un atentado con carro bomba, el primero de septiembre del 2008. A diario, unos 3.000 usuarios, entre funcionarios y visitantes, deben usar los ascensores para acceder a los 17 pisos del Complejo Judicial. Sin embargo, llegar es un juego de ruleta rusa. 3.000 personas que transitamos diariamente por esta edificación. El pasado miércoles, uno de los ascensores se vino en caída libre desde el piso sexto. Es lo mismo que todos los días en montaña de Jambayas. Las imágenes revelan los momentos de angustia tras el desplome del ascensor que les cobró la vida a tres personas y dejó a otras tres más heridas y bajo pronóstico reservado. Horas antes había tenido también un descolgamiento y posteriormente a casi a la media hora fue el accidente que le costó la vida a estas personas. Omaire Rivera, quien trabaja desde hace 10 años en el edificio, fue uno de sus últimos pasajeros. Tenía un sonido no normal y en el piso 12 él paró y decidimos las personas que veníamos a salirnos de allí. Diego Escobar, directivo de Azonal Judicial en el Valle del Cauca, asegura que esto era la crónica de una muerte anunciada porque no era la primera vez que venían presentando fallas en los ascensores. Desde el 2014 es un sinnúmero de situaciones que siempre se repiten y que no han tenido la conciencia ni la voluntad política ni la directora de Azonal Judicial, ni mucho menos el Consejo Sencional o Superior de la Judicatura. No han llegado las ambulancias, no han llegado. Pero las peticiones, al igual que muchos de los procesos judiciales, al interior del Palacio durmieron el sueño de los justos en los archivos. Esos ascensores no guardaban seguridad para los trabajadores. Empezaron a presentarse entonces ya consecutivamente los descolgamientos, los atrapamientos y ya de manera muy continua. Como los ascensores del Palacio son de fabricación china, nunca se ha contado con personal idóneo para el mantenimiento. Que nos quiten esas latas que nos colocaron y antes por el contrario nos traigan los ascensores de marca reconocida, que sean plenos, que sean confiables y sobre todo que sean seguros. Así se vivió la protesta en 2014 después del primer desplome. Y porque el usuario de la justicia de Cali en este edificio cada rato con los ascensores dañados. Las quejas que presentamos nunca nos dieron una respuesta de fondo y esto nos llevó a lo que sucedió el día de ayer. Gina Renza tenía seis meses de embarazo en el 2014. Desde ese momento debí tener reposo absoluto. En esa ocasión las directivas del Palacio de Justicia también negaron que hubieran fallas en los ascensores. Pero que haya recibido alguna clase de respaldo o alguna llamada de aliento o por lo menos preocupación de parte de la administración judicial como tal se devalle, no ninguna. Otra de las víctimas, César Ley Rivas, cuenta que en una ocasión quedó atrapado en uno de los ascensores, que luego se desplomó con más de 10 personas adentro. Yo abrí las puertas del ascensor, quedó un hueco en la parte de abajo y yo me desplomé por ese hueco para ayudar a sacar a las personas que estaban atrapadas. Asegura que después del accidente quedó con problemas en uno de sus brazos. Ni siquiera me preguntaron cómo había sido el accidente, absolutamente nada. Los trabajadores del Palacio aseguran que la otra semana se irán a un nuevo paro indefinido. Esta vez no se trata de un asunto salarial, sino para que se les garantice la vida. En protesta por estos acontecimientos. Los trabajadores del Palacio de Justicia de Cali advierten que seguirán en cese de actividades hasta que se les presente una solución definitiva. Los ascensores permanecen sellados, mientras que la empresa encargada de los mantenimientos aseguró que harán las investigaciones una vez Fiscalía les permita el acceso. Pues entonces está claro por qué la justicia cogea, por lo menos en Cali.